Dos mujeres fueron las afortunadas ganadoras de la rifa anual de Fe y Alegría. Estos premios serán entregados en Jesús María. Se trata de dos automóviles cero kilómetros, nada menos. Miren ustedes. Mónica Cárdenas fue la ganadora del automóvil Nissan Sentra cero kilómetros de color gris al comprar una rifa de Fe y Alegría, cuyo sorteo se realizó el pasado 4 de octubre. Esta mujer recibió las llaves de manos del padre Antonio Vax, secretario general de esta institución educativa. Primero no lo creí y ya después cuando me llamaron por teléfono mis amistades para comunicarme de este premio, ahí sí, sí, este, bueno, estoy feliz. Esa misma suerte también corrió Olinda Villafranca, quien recibió este premio mayor en presencia de sus familiares. Un premio que le cae como un regalo del cielo. Me sentí tan alegre, contenta, ¿no?, de haberme, pues, de sacado, ¿no?, este auto. Y lo único dije, señor, gracias. Mónica y Olinda recibieron sus flamantes autos en presencia del notario público Alberto Guinar. El padre Vax agradeció a ambas mujeres por haber colaborado con la rifa a favor de la educación peruana. Muchas gracias, porque gracias a Dios y gracias a ella misma que han pensado de alguna manera en Fe y Alegría. De igual forma, 48 personas ganaron otros premios, como laptops, televisores, tablets, entre otros. Atrévete a apostar por la educación de calidad de Fe y Alegría y colabora con la rifa del próximo año. Gracias. 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 Gracias.